Vámonos Todo lleno de primores, todo lleno de primores Y con ella me querés Tú dices que no me quieres Porque tiene otro querer Pero yo siempre te quiero, pero yo siempre te quiero Porque tengo otra mujer ¡Ay, chuta! ¡Vámonos ya! Hasta tú me enteras flores Hasta que pues si la llenes Todo lleno de primores, todo lleno de primores Y con ella me querés Tú dices que no me quieres Porque tiene otro querer Pero yo siempre te quiero, pero yo siempre te quiero Porque tengo otra mujer ¡Ay! ¡Vosalvato! ¡Vosalvato! Me encontré las flores Y cuando llegué Me encontré las flores ¡Vámonos! Y no me conocía Muchachita linda Aprendí a querer Muchachita linda Aprendí a querer Que a ti no te olvides Por otro mejor Yo a ti no te olvido, por otra mujer ¡Ay no! ¡Nunca la vi! ¡Nunca la vi! Porque tiene otro querer, pero yo en tu frente quiero Porque tengo otra mujer, pero yo en tu frente quiero Porque tengo otra mujer ¡Nunca la puta tu madre! ¡Nunca la vi de dichada! ¡Nunca la puta tu madre! ¡Nunca la vi de dichada! Que yo no lo sé en mi mundo, que no voy a ver tu gana Que yo no lo sé en mi mundo, que no voy a ver tu gana ¡No! ¡Eh! ¡Ahí, Julián, tu importe! ¡Compaturo Morías! ¡Venamos, la buena! ¡Voyale! ¡Otra mire! ¡Aquí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.